Este árbol ubicado en el barrio Nueva Esperanza tiene preocupados a quienes habitan a su alrededor, pues aseguran sus vecinos que cada vez se hace más débil y con el paso de los días les preocupa que el árbol caiga sobre las viviendas cercanas. Dos veces allá a la casa a poner el caso del palo y vinieron y me lo miraron, pero no lo han venido a mochar. Entonces yo lo que quiero es que me lo apoden, no que lo mochen todo del tiro porque están rajando las paredes de las casas. Entonces yo quiero que me lo mochen por mis hijos porque me da miedo cómo caen las ramas que ya se van secando arriba de la casa. Esta mujer afirma que a pesar de las solicitudes de atención enviadas a organismos competentes, no ha obtenido aún respuesta a su solicitud. Cuando llueve vecina, porque como por los relámpagos que puedan rajar el palo y me caiga arriba de la casa y eso, porque eso lo raja como las electricidades o yo, porque ese palo es quebrajoso. Un hecho lamentable quiere evitar esta familia que con temor ahora pasa sus días en su vivienda mientras esperan atención para lograr que este árbol sea podado.